Bajo el sistema económico actual, todas las necesidades humanas reales están por debajo de la prioridad que tiene la constante y absurda acumulación de capital. Un mecanismo ciego que alimentamos pero que no podemos controlar. La sociedad capitalista tiende a organizarse en una red urbana, metropolitana. Esta sociedad es indiferente al impacto que pueda tener en el territorio circundante y en la población que viva en él. La sociedad urbana, extendida hoy a todo el planeta, requiere enormes cantidades de recursos para funcionar, especialmente alimentos. Así, todos los días millones de toneladas de carne animal provenientes de grandes fábricas sirven de combustible para continuar las vidas alienadas de los millones de seres humanos que hacen funcionar estos monstruos urbanos. Los humanos hoy nos alimentamos peor que nunca y producimos comida con un exceso tan grande que se podría alimentar al doble de personas que viven en la Tierra. Sin embargo, la mitad de la población mundial vive al borde de la desnutrición y la otra mitad presenta problemas graves derivados de esta opulencia en la nutrición sin precedentes. Además, producir de esta forma tan brutal implica gravísimos problemas para las comunidades vecinas a estas fábricas. Ustedes lo están viviendo en carne propia ahora, están sintiendo el olor que nos toca sentir a nosotros, a nuestros niños, a nuestras familias, todas las noches. Y gracias a aquí a Agro Super. Freirina es un pueblo ubicado en medio del valle del río Huasco, en la región de Atacama. Tiene una población aproximada de unos 6.000 habitantes. Hace algunos años se instala una planta productora de Agro Super, que pretendía llegar a tener 2 millones y medio de cerdos, convirtiendo a esta planta en la más grande de Sudamérica, con exportaciones hacia Europa, Asia, Norteamérica y países vecinos. Agro Super es el mayor grupo agroindustrial del país. Su patrimonio total está evaluado en más de un billón y medio de pesos. Los miembros del directorio de Agro Super son Gonzalo Vial Vial, su fundador. Es hijo de Gonzalo Vial Correa, quien fue un historiador ultraconservador y ministro de educación durante la dictadura. Además están Fernando Barros Tocornal, Juan Claro, miembro del directorio de varias compañías. Canío Corvo Lioi, Verónica Edwards Guzmán, que también es vicepresidenta de Adimark GFK. En la mañana a ti te despierta el olor a mierda. Despierta el olor a mierda y a veces uno dice, ¿qué olor es eso? O sea, de primero uno no cachaba qué era ese olor. Nosotros decíamos, ¿qué será? Pensábamos que era el río. Pero no, después se no sigue ese olor que sale de Agro Super. Ellos venían con un cartel gigante que decía que traían empleo, que traían desarrollo y progreso. En el año 2005 el gobierno de turno le aprobó su proyecto con las imperfecciones que se vieron cuando colapsó la planta en este año. Y bueno, fue un proceso. Ellos fueron en una etapa de construcción, estuvieron paralizados. Pero recién en el año 2011 se comenzaron a ver los efectos sobre la ciudadanía. El efecto más próximo es el olor. Las enfermedades que están relacionadas con esta empresa son múltiples. Diarreas, cefaleas, problemas gastrointestinales serios y hepatitis. Quejas mucho más frecuentes que la diarrea tienen que ver con las náuseas, vómitos, dolores de cabeza y síntomas como alérgicos y descompensaciones de enfermedades respiratorias. Asmáticos, gente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que consulta, descompensados en crisis cuando aparecen los olores más intensos. La industria alimentaria parece ser el negocio del futuro. Esta, como toda industria, consume bastante más energía que la que produce. Pues para alimentar estos animales se requieren grandes cantidades de agua y comida. Esta comida es producida también por grandes megacorporaciones de agricultura industrializada, dependiente del petróleo y de productos químicos como herbicidas y pesticidas. Además, esta industria busca modificar genéticamente las semillas para aumentar su productividad, patentando sus exclusivas variedades para inundar el mercado con ellas, eliminando así la biodiversidad vegetal cultivable. Así, la producción de comida, en este caso para cerdos de una planta como la de Agro Super, requiere despojar de su tierra a miles de personas, destruir selvas tropicales, contaminar ríos, lagos y napas subterráneas con pesticidas. Lo que causa incluso que muchas comunidades sufran de malformaciones debido a estos químicos tóxicos. Además, las industrias como Agro Super, para aumentar su productividad y ganar aún más dinero, utilizan variedades de animales de muy rápido crecimiento, los que además mantienen en condiciones de hacinamiento extremo y de alta insalubridad. La industria como Agro Super No es un progreso para la comuna. Eso es tapar lo que ellos están haciendo. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, eso dije yo, no, eso no es progreso. Eso no es progreso. Eso es destrucción, porque si nosotros queremos progresar, tenemos que progresar, pero no así. Con esa forma, no. La idea de progreso se basa en el supuesto que el pasado siempre ha sido peor que el presente, y que caminamos, gracias a la ciencia, al desarrollo económico y al desarrollo político del Estado, hacia futuros cada vez mejores. Actualmente, comprobamos que esto no es así. Ha habido guerras mundiales, genocidios y dictaduras. Hoy, la pobreza se ha vuelto generalizada para más de la mitad de la humanidad. El Estado ha resultado ser un pulpo que oprime a la sociedad, y el desarrollo económico destruye el planeta. Hoy, la idea de progreso es un signo que identifica a la clase dominante. Cuando hablan de progreso, se refieren a infraestructuras, carreteras, mineras o centrales eléctricas. No hablan de progreso humano. Hablan de una continuación, por medios tecnológicos y más agresivos, de la destrucción de la naturaleza, y por añadidura, del dominio y la explotación de la humanidad. Que siempre el rico va a joder al pobre. Porque ellos vieron que aquí, en Freirina, como decía la Carmen, vieron ellos que, poco menos, que había gente pura, gente ignorante, que no sabía leer, que no sabía hablar, desenvolverse, opinar. A grandes rasgos, primero, obviamente, empezamos con asambleas territoriales. Y las primeras asambleas, obviamente, no fueron, de primera instancia, el tema de crear, organizar, sino que primero fueron lamentaciones. Pena. ¿Por qué no estaba pasando eso? El objetivo de la asamblea era que la gente se diera cuenta que tu problema, como vecino, era el mismo que el otro. Que por fin se saliera de su casa y este descontento pasivo se convirtiera en un descontento activo. Un descontento que diera paso a la organización, a comunicar, a crear, y también a buscar la salida de esto. Sabiendo que ya en ese momento que la institucionalidad, la verdad que no era el camino, y el camino era la organización. Y es por eso que el proceso de asamblea es tan importante para nosotros. Porque también, a través de la asamblea, hubo un proceso de autoeducarse. Nosotros mismos teníamos que hacer el trabajo. Entonces, nosotros nos dimos la obligación de investigar, de estudiar, de informarnos. Entonces, todo ese argumento técnico lo llevamos al discurso, lo llevamos a la acción, lo llevamos a la asamblea. Entonces, de a poco, poco a poco, fuimos evolucionando en el nivel de análisis y nos dimos cuenta que esto no es solamente Freirina. No solamente Huasco, no solamente Alto del Carmen por separado. Acá tiene que haber un pensamiento valle y tiene que haber una lucha valle. Lo que pasa allá arriba, en el Alto Valle, nos repercute a nosotros. Lo que pasa allá abajo, en Huasco, con la contaminación atmosférica, con esta emanación cancerígena de la termoeléctrica, nos afecta a nosotros y a nuestras familias. Ah, esto es lo que está pasando. Cuando me encontraron que se estaban sacando el agua del río, nosotros, mucha gente ha vivido del río. Porque ha sido el río, los camaroneros, porque se daban, bueno, los buenos camarones, del berro. La gente está acostumbrada a ir al río cuando no tiene plata a buscar camarones. Gente que vive solamente del río, para no va a quedar nada, 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 nada. Y cuando Oro Súper se los termine el agua, se va a ir, los va a dejar acá a la gente. Hay mucha gente que a lo mejor tiene plata y que se puede dar el lujo de irse, pero los que no tenemos, tenemos que quedarlo aquí y vivir aquí para siempre. Y se lo venimos diciendo, día a día, ustedes nos pueden vender más agua, ustedes nos pueden traspasar más derechos de agua porque acá no hay agua, señores. Pero no, lo siguen haciendo. Y se niegan a detener agotada la cuenta del río Guasco. Dicen que nosotros reclamamos si la empresa está instalada en un desierto pelado. Pero cuando está el fenómeno de la lluvia, cuando está el fenómeno de las flores, alfombras de flores de miles de colores, eso es impagable. Y ahora esta empresa destruyó ese gran, hermoso desierto pelado. Hoy estamos dando inicio a un emblemático proyecto agroindustrial en el Valle del Guasco, ubicado en la región de Atacama, en la zona norte del país, que convertirá una zona semidesértica en tierra fértil y productiva. Que convertirá una zona semidesértica en tierra fértil y productiva. E impulsar la conservación de la flora y fauna locales. Este terreno que ustedes ven ahí pelado es un terreno maravilloso, en donde tenemos nosotros una rama de flores en el desierto florido. Ellos dicen que tienen un plan en que retiran cuidadosamente la capa vegetal de encima y la trasplantan a un vivero. Aquí acabamos de pillar chanchitos, aquí al bulldozer haciendo las zanjas. Podemos ver que están destruidos los cactus, podemos ver que no hay ningún proceso de requerir nada. El valle del río Huasco no solamente está cerrado, pero no hay ningún proceso de requerir nada. Al ladito de la obra, güey. ¡Ay, el pecho de rollito! ¡Cache, mira la mierda! Y después ellos dicen que no sale olor de cabo, mira. ¿Os encontraron petróleo? No, ese es una cantera de petróleo, ¿sabes? El valle del río Huasco no solamente está afectado por agrosúper. En la zona costera de la comuna de Feirino y muy cerca del contaminado puerto de Huasco, se acaba de aprobar la construcción de Punta Alcalde, una central termoeléctrica de Endesa, la que aportará 740 megawatts al sistema interconectado central. Sin embargo, la mayor proporción de la energía generada será para el sector minero. En la alta cordillera se ubica la minera de oro Pascualama, de la poderosa transnacional Barra. Un yacimiento que contiene alrededor de 465 toneladas de oro, que contempla una inversión de 1.500 millones de dólares y ganancias de 10.000 millones de dólares. En todas las fases de extracción de oro, ocurren procesos dañinos para el ambiente. Se liberan metales como el arsénico, ácido sulfuroso, cianuro y mercurio. A esto hay que agregar los depósitos de relaves, que corresponden a grandes acumulaciones de material inservible, pudiendo generar aguas ácidas que escurran hacia los ríos y hacia fuentes de agua subterránea. Así se verá seriamente afectado todo el valle. Ya que en nuestra comuna es donde se encuentra la problemática, que ha llevado a la comunidad en su mayoría. La comunidad en el cielo, para que el grado sea uno. ¡Venga a nosotros un rey! Ambiental está matando identidad de nuestro Chile. Porque los niños chicos del colegio Camila Schwab, ellos se tomaron por un rato la carretera, porque ellos no podían tomar su desayuno, les daba vómito, náusea, dolor de guatita, todo. Entonces ellos salieron a la calle y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a dejar solos a los niños? A nuestros niños tenemos que hacer algo. Y el día sábado, 19 de mayo, para nosotros fue una batalla. Porque ellos aniquilaban a los niños con balines, con lacrimógenas, los arrastraban por el pelo. Entonces fue una batalla de la gente de Freirina, hombres, mujeres, niños, jóvenes, hasta mujeres embarazadas. Entonces llegaron ellos golpeándole, pegándole a una señorita que habían ahí, y ahí se produce todo, porque la radio informa a Bonalín con la radio, la radio informa a Freirina, y Freirina se desborda con la intención de mantener la fortaleza más que nada. Si era eso, ¿no? Y demostrarles que realmente nosotros defendíamos nuestro territorio. que sí era una gobierna. ¿Qué podatan los policías? Procaso de la ciudad General Manager Los carabineros bajaron las armas y al momento que nosotros los fuimos arreando como se arrea los burros, ellos bajaron y me acusieron. ¡Aburro, mierda! ¡Aburro! ¡Aburro! Después de un momento abajo nos estaban esperando los otros carabineros, ya con armas, con lagrimógenas, con todo. Y cuando nosotros nos devolvemos, ellos nos atacan por detrás y vuelve a quedar la escoba. ¿Y qué hacíamos nosotros? Seguir luchando nomás contra ellos. ¡Vamos, vamos, vamos! El camión está encendido, los que se nos acercan al camión. ¡Le llevó uno! ¡Sí, cayó una persona, se está ganando la calle! ¡Le llevó uno, se está llegando! ¡Ya, ya, ya! ¡Un auto, un auto, rápido! ¡Uf, venga! ¡Directo al ojo, por favor, mida! ¡Directo al ojo! ¡Mira, se lo mandó el pan- ¡Mira, le rentaron el ojo, mijo! ¡Venga, detrás, el auto,! ¡Venga, detrás, el trajo! ¡El auto, el auto, vermé! En mi vida yo había visto un balín, una lacrimógena, un guanaco, así como en vivo, nunca. Un vecino tuvo un impacto de alineado en el ojo que tuvo un gran daño. Una vecina cayó de gran altura, fractura, detenciones ilegales, golpes, intentaron quemar a vecinos e incluso hasta intentaron violentar sexualmente a algunos. Todo esto ocurriendo en las instalaciones de AgroSuper. Persiguen a los niños, a los jóvenes que estuvieron, los tienen todos en carpeta, los amenazan, los han llamado a declarar. Exacto, ahí hay una camioneta de guardia en vivo al fondo. Eso, claro. Lo que ven allá ustedes, la camioneta de los guardias, que siempre, a pesar de esto ser camino público, ellos siempre nos persiguen, nos acosan. Hemos sido violentados por ellos. Hace poco a una persona, a un campesino que venía en su caballo, se equivocó de sector y fue brutalmente golpeado por ellos. Las autoridades de salud se reunieron con los administradores de la planta AgroSuper y dirigentes de Freirina para comunicarles que se dará un plazo de seis meses a la empresa para que traslada los más de 450.000 cerdos. Seguiremos en pie de lucha hasta la victoria y una lucha que ya no es invisible y que ha ido sumando apoyo de distintos puntos del país. Y es por eso que más que nunca debemos seguir y mostrar al mundo que en Freirina y en el Valle del Huasco nunca más vendrán a ponernos el pie encima. Que viva el Valle del Huasco y que viva Freirina. ¡Viva! 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 Este recurso de amparo económico presentado por la empresa. Palabras que reflejan al final la determinación que tienen los vecinos a impedir de que se reabra la planta tal como pretende Agro Super tras el recurso de amparo económico presentado por la empresa, precisamente para reabrir su planta de engorda de cerdos en Freirina. Claro, planteles que siguen en construcción, ellos dicen que tienen parada la faena, pero personas que han pasado por este sector lugareño dicen que todavía siguen construyendo, han visto personas trabajando, contratistas trabajando, entonces la mentira de Agro Super sigue y sigue. La Ceremia de Salud de la región de Atacama levantó la prohibición de funcionamiento a la planta de cerdos de Agro Super en Freirina. Se descubrió que el agua que beben los cerdos tiene un alto contenido de mercurio, metal pesado identificado como posible agente cancerígeno para el ser humano. Cancerígeno para el ser humano. Siete puntos interrumpidos en las cercanías de Freirina en restazo a la reapertura de Agro Super. En esta ambulancia, el dirigente vecinal, Jair Rojas, era trasladado desde la planta de Agro Super hasta el hospital de Vallenar. Denuncian que guardias de la empresa lo agredieron en medio de la manifestación. No se vengan para allá, no se vengan para allá, no, no, no. Rodrigo, por favor. Sí, pero no se vengan para allá. El perro, cuidado. ¿Ustedes no tienen derecho a detener a nadie? ¿Lo trajeron de afuera? Quiero saber quién está detenido ahí. Que me echen el perro. Pero necesito saber quién es el detenido que está ahí. Ustedes no tienen derecho a detener a nadie. Oye, ustedes no tienen derecho a maltratar a nadie. Ustedes no son carabineros. ¡No cállate tú! Ustedes no tienen derecho a detener a nadie. La rabia ya estaba y la gente se levanta para poder, de alguna forma, sacar a la empresa Agro Super, decirle al gobierno que se fuera con su termoléptica. ¡No cállate! ¡No cállate! ¡No cállate! ¡No cállate! La fuerza especial es carabineros y lo empiezan a desalojar en una forma muy agresiva, siguiéndolo con sus vehículos policiales y lanzando lacrimógenas directamente al cuerpo. Entonces, la gente se repriega en su territorio a los más cercanos, que es Feregrina. Haciendo también puntos de barrica en la entrada, que es Pachamama, uno de los más vistos. Y Bypass, que Bypass es el punto importante donde se corta la economía a las grandes empresas, que tiene el sector, ya sea CAP en Huasco, la termoléptica Bocolda y también la descarga de alimentos de los cerdos. ¡Oye, coche de tu madre! ¡Quiero que hay que repartar! ¡Chúbalo, coche de tu madre! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ahí, coche de tu madre! ¡Cuella, Diego! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya mierda! ¡Haconi! Llega la fuerza especial de madrugada y se pierde el punto de bypass. La gente se reorganiza, empieza con las campanas, las bocinas, pasa por las poblaciones y la misma gente empieza a hacer defensa de su territorio, a darle la pelea a las fuerzas especiales. Se empieza a recuperar poco a poco el lugar, poco a poco, hasta que son sacadas del lugar las fuerzas especiales y se recuperan el punto. Y ahí se conforma ya una defensa mucho más concreta, haciendo un punto mucho más fortalecido gracias a la inteligencia de los vecinos. No es por nada, cuando empiezan ya las fuerzas especiales a llegar al lugar. Llegan por el punto de alguna forma que no se había levantado mucho, que era guapo. Están despimiendo a la gente. Esto es en Puerto Huasco. Acá va a suceder. Ahí vienen, ahí vienen, en Bellavista vienen, ahí vienen de nuevo a los puestos, se están atacando a la gente de Huasco, disparando en la quema de ropa. ¡Chuyo, hermano! ¡Esta es la población, amigos! ¡No puede estar dentro de la población! ¡No puede estar dentro de la población! ¡No puede estar dentro de la población! La Comuna Frina sorprendió a muchos. Ellos dejan el proyecto ahora y sin informarle a su personal. Los despide a todos sin darle mayores respuestas y eso ellos decían que siempre estaban con sus trabajadores y esa fue la vuelta de espalda que les dieron. constantemente, o sea, ellos así respetaron a las personas que de alguna forma les estaban dando trabajo, que no eran muchas, o sea, en la Comuna Frina eran 85 y en el Valle del Huasco eran 450, pero de trabajadores de servicio, no directamente de la empresa. Porque la mayoría de la gente que trabaja en la Euro Super no es de acá. Nosotros no tenemos gente de acá, es muy poca. El gobierno atemoriza a la comunidad con criminalizarla de lo que está, de estar escaseando su propio derecho en defensa de su territorio. Entonces, ese proceso generó este quiebre, que al fin y al cabo conllevó a bajar los puntos de toma, pero siempre con la noción, siempre con la noción de que en cualquier momento, si las cosas no se siguen cumpliendo, se van a volver a levantar. El futuro de la sociedad dependerá de los usos que se hagan del territorio. Si es un uso como el que se hace ahora, un uso destructivo, entonces el territorio solo será el reflejo de una sociedad de esclavos. La gente lo utilizará de muchas maneras, como basurero o como una especie de jardín ilusorio, para los fines de semana, cuando la gente abandona la ciudad para buscar aire limpio en las afueras. En cambio, si ese uso es equilibrado, si es un uso que implique un trabajo colectivo de reciprocidad con la naturaleza, entonces las normas de convivencia tenderán a la colectividad igualitaria. Más que una situación de triunfo, es una situación de alerta. La gente no les cree y no celebró este tema de que ellos dejaban el proyecto de los cerdos, así que va a estar en un estado de alerta a cualquier situación que se genere dentro de su dependencia. Acá estamos todavía y vamos a seguir hasta que no se vaya el último tanto, hasta que no veamos en realidad que AgroSuper ya no va a estar acá, cuando ya veamos que la termoeléctrica de Puntalcalde no va a ser viable y cuando veamos que nuestra escasez hídrica esté mucho más solucionada. Ya una vez nos mintieron, ¿por qué ahora no nos van a mentir? No, este es un paladero de luz, nosotros no le creemos, ya nos metieron el deuda boca una vez. El ministro Mañanis nos dijo en mayo que el 25 de noviembre no teníamos ningún cerdo aquí, todos los que están allá que son, chanchos. Y le creímos una vez, ahora otra vez no. Mientras no tengamos un documento firmado y aquí en la Pachamama, que es un lugar histórico, nosotros no le creemos. Que vengan acá y que venga el ministro acá, que vengan los ministros acá a decirnos que esto es verdad. Nosotros no le creemos, ya no creemos en el viejito Pascuero, somos bastante viejitos como para creer en ella. Freirino siempre es Freirino. ¡Fuey! 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 ¡Fue